Bueno, el día de ayer se dio a conocer una serie de lineamientos o de disposiciones, cómo es que los Estados Unidos en el gobierno del señor Trump va a implementar sus leyes migratorias. Y quién mejor que esté aquí con nosotros para explicarnos un poco más a fondo lo que ha ocurrido, quien fue subsecretario de Arjunto de Defensa, o subsecretario de Defensa, director del Centro Latinoamericano y el Caribe de la Universidad de Fayo en este momento, pero bueno, estuvo mucho tiempo en el Pentágono y conoce bien cuáles son las medidas de seguridad que tiene que tomar este país para que la frontera sur no sea tan porosa, que es lo que en cierta manera el señor Trump está tratando de hacer. Ahora, la primera impresión sobre los nuevos lineamientos de ayer. Bueno, no sé si son oficiales todavía, no sé si filtró esta información, tenemos que confirmar. De todos modos, lo que ya sabemos, y hay varios temas que me preocupan, hay muchísimos, pero no tenemos tiempo parado. Uno es que Estados Unidos va a deportar a México ciudadanos que no son de México. Y es una decisión unilateral que está tomando Washington y el canciller de México ya ha dicho el día de hoy, mientras está por recibir al secretario de Estado, que no va a aceptar ninguna decisión unilateral del gobierno americano. O sea, esto, yo me acuerdo cuando yo estaba en el Pentágono que la relación con México es muy compleja y muy profunda, y a veces complicada. Y para tomar medidas unilaterales, para castigar el tono, el espíritu, de lo que está haciendo Washington en este momento, no está ayudando a la colaboración y la coordinación que se requiere para lidiar con temas como el tema de seguridad y el narcotráfico. Claro, pero ese mismo tema que usted me está diciendo, vamos a ver cómo sería la película. Supongamos que hay centroamericanos, hermanos centroamericanos, hondureños y guatemaltecos, que los agarran, los deportan y los vuelven a poner en el territorio mexicano, que es por donde vinieron. Entonces, esas personas, bueno, pues tienen dos opciones, o quedarse en el territorio mexicano, o regresar a sus países. Es que yo no sé cómo logísticamente... Entonces, logísticamente, ¿cómo sería? No sé, no sé, porque México tiene que recibirlo. Y si México dice, yo no voy a recibir, ¿qué se hace con estos individuos? A no ser que entonces Estados Unidos decida enviarlos al país de su origen, que sería un avión, etc. Ah, como ha ocurrido en otras ocasiones. En otras ocasiones. Vamos entonces a dar la oportunidad al señor León Fresco. ¿Cómo está, señor Fresco? Directamente desde Washington, subministro de Justicia, de Inmigración, en el Departamento de Justicia. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está, María Pira? Bien, gusto en saludarte. Subsecretario o subministro pudiera ser en el mundo latinoamericano, pero dígame. Le escucho. Dígame, usted que estuvo muy involucrado en los temas migratorios con el gobierno de Obama. Su primera impresión sobre lo que usted escuchó de los nuevos lineamientos. Bueno, muchos de estos programas que está diciendo el presidente Trump que va a hacer, allá lo han tratado en los últimos 20 años y la corte en diferentes casos han dicho que este programa no se puede hacer, no son legales. Y lo que va a encontrar el presidente Trump es porque él no tiene los abogados y los consejeros que han visto esto. Todas estas personas son nuevas. Lo que van a encontrar muy rápidamente es que la corte, como se pasó ahora con esto de las visas de las personas de los países del Middle East, van a encontrar otra vez que la corte no va a dejar estos programas de allí para adelante. Entonces usted me dice que los abogados del presidente Trump son gente nueva en el oficio y que han escrito unos dictámenes, unos guidelines, unas directrices que no son constitucionales. Bueno, o que no son constitucionales o que las leyes que pasó en el Congreso no dejan actualmente lo que están proponiendo pasar. Están haciendo más que lo que dejó el Congreso a hacer al presidente. Vamos a suponer con esta situación de volviendo a la gente de vuelta a México. Si no tienen el permiso del gobierno mexicano, eso es algo que no va a poder pasar. Claro, que es lo que ha creado decir el doctor Mora. Ahora, más allá de eso, eso es uno de los puntos. Otro de los puntos sería que todo aquel que entra en el país que no puede demostrar que lleva más de dos años, lo van a deportar inmediatamente sin lo que se llama el due process of law, el proceso de corte. Ahora mismo estoy con usted, señor Fresco. Es el proceso de corte, el proceso legal que todo ciudadano, toda persona en esta sociedad se merece. Yo creo que sí, yo no soy abogado, María Vila, pero a mí me parece que hay un sistema judicial de inmigración del cual está disponible a todos que vengan. Pero lo van a cortar a la mitad. Pero él no tiene, y esto sí, él no puede, o sea, él no puede interferir en lo que es el poder judicial de la inmigración. Hay una separación de poderes importantes. Pero en el Departamento de Justicia está el señor Jeff Sessions, que también entonces puede hacer que el Departamento de Justicia, que es el que tiene las cortes de inmigración debajo de él, puede hacer que esas cortes de inmigración se comporten de una manera donde el proceso judicial es de un par de horas. No, yo creo que hay una cierta independencia de esa corte que no se preste a las presiones del secretario, del procurador general, que es Jeff Sessions. Pero eso hay que, como dijo el señor Fresco, hay que jugar y a ver cómo en las cortes eso se manifiesta. Yo no soy abogado, puede ser elementos que sean inconstitucionales. A mí lo que me preocupa más que nada es no solo la parte técnica, sino el daño que esto le va a hacer probablemente al socio más importante que tenemos en todo el mundo, que es México. Claro, y además el vecino, ¿no? Y tenemos ahí, somos colindantes. La puerta de atrás coincide con la puerta... Y socio comercial, el segundo, el socio comercial más importante. Bueno, y también, bueno, y a todos los hermanos latinoamericanos o los inmigrantes, no necesariamente con papeles que viven. Señor Fresco, usted nuevamente, que estuvo muy cerca de todo lo que tiene que ver con inmigración. Dígame, el proceso este de cortar a la mitad lo que le llaman el due process, ¿no? Que es el proceso judicial para un ilegal o para un indocumentado. ¿Usted qué piensa de eso? Sí, esa propuesta de lo que es deportación acelerada, eso han hecho ya casos en la corte diciendo que eso no es constitucional. Y lo que han dicho las cortes es que en la manera que lo hizo el presidente Obama, que es de 14 días, ok, eso es lo máximo posible. Pero si lo hacen ahora por dos años, que están diciendo que alguien que ha estado aquí por hasta dos años no tiene el derecho a ir al corte federal y decir que ellos no están de acuerdo con la decisión de la deportación, las cortes no van a aceptar que esa ley es constitucional para ese deportamiento acelerada. Claro, pero usted me está diciendo que las deportaciones aceleradas en algún momento van a encontrar un litigio en las cortes. Ahora, sabemos que Obama, para el que usted estuvo sirviendo en su gobierno, deportó a 2.7, más cerca de 3 millones de dólares de inmigrantes. Y Bush deportó a cerca de 2 millones. Ahí están los números en pantalla. Entonces, ¿se puede decir que en todos estos casos hubo un proceso legal ordenado como se debe a todos estos 2 millones de personas? Porque según tengo entendido, el 40% de los que deportó Obama no recibieron el due process que tenían que recibir. Sí, la diferencia es en cuánto tiempo estaba la persona en los Estados Unidos antes que comenzaron los procedimientos de deportaciones. Presidente Obama nunca hizo esta deportación acelerada por una persona que ha estado en los Estados Unidos más que 14 días. Y ahora lo que está diciendo el presidente Trump es que él va a extender eso por gente que han estado, que no pueden enseñar que han estado en los Estados Unidos por menos que dos años. ¿Y por qué la diferencia entre dos años, 14 días o año y medio y 25 días? Sí, porque la Corte Suprema ha dicho que el más tiempo que uno está en los Estados Unidos, lo más derecho que uno... Sí, más tiene. Sí, crece. Pues fantástico. Porque ellos tienen más contacto y tienen más, como se dice, intereses en quedándose en los Estados Unidos. Y alguien que nunca ha estado aquí no tiene derecho a ir a la Corte para hacer un caso, pero alguien que, como se dice, alguien que ha estado aquí 20 años, no importa si es ilegal... Pero si es que el 50% de los 11 millones de indocumentados que viven en este país, el 50% ha vivido en este país más de 13 años. Lo cual significa que tienen casa, amigos, hijo, bote, no sé, iglesia. Muchísimas gracias. Secretario, me gustaría que cuando esté en la ciudad de Miami pueda venir a nuestro estudio y conversar con nosotros de frente y con poco más de tiempo. Así que muchas gracias por su tiempo. Perfecto. Vamos a usted, entonces, es interesante eso de que 14 días versus 2 años... No, no sabía ese detalle. Pero mira, más fundamental que eso, María Elvira, el señor presidente Trump está creando una crisis donde no existe una crisis. Está por construir una muralla por 22 mil millones de dólares cuando no hay inmigración mexicana. Sí, hay cierta inmigración centroamericana. Pero eso no es la prioridad. Ahí es donde no está la amenaza a nuestra seguridad. Pero bueno, y las drogas, porque también hablan de gente y de drogas. En realidad que la frontera mexicana es por abajo y por arriba. Y por los lados. Claro, entonces, ¿cómo nosotros el muro de contención no podría ayudar a dejar las drogas en el lado de México? No, porque lo que pasa es que la droga se pone arriba del comercio legal, ¿no? O sea, no es un traficante que simplemente está trayendo algo al... O sea, dice que entra la droga, entonces entra a través de los contenedores legales, en limones, en flores, en lo que sea. Pero, María Elvira, en cualquier cantidad de maneras entra la droga. Porque hay mercado. O sea, el muro no va a impedir que entre esa droga. Pero entonces el Pentágono, para el cual usted estaba... Siempre supo de que México era el gran trampolín, ¿no? El gran... Es como la plataforma para introducir la droga en los Estados Unidos. Y entonces el Pentágono se da cuenta de eso que usted me está diciendo. Por supuesto. Y durante el tiempo que yo estaba, trabajamos con el gobierno mexicano, con las fuerzas madras mexicanas, con las fuerzas de seguridad mexicanas para compartir información y coordinar esfuerzos para combatir al Chapo Guzmán. y a las redes de narcotraficantes. Pero bueno, los túneles, por ejemplo. Los túneles que lograrán excavar por debajo. Pero eso se requiere de inteligencia y de coordinar inteligencia y tener confianza en el otro para manejar esa inteligencia. Un muro, 22 mil millones de dólares, no va a evitar eso. No va a evitar. No. ¿Y si hacen el muro con profundidad? No importa. Tampoco. Mientras que hay un mercado... Pero es que es la ilusión del pueblo norteamericano de que el muro va a hacer que la droga no entre. Sencillo. Es equivocado. Es falso y yo creo que es un mito que el presidente está promoviendo, que realmente está, como digo yo, creando una crisis donde no hay una crisis. Muchas gracias, profesor. Siempre un gusto. Debe venir más a menudo. Gracias. Ya regreso. Ya regreso. Gracias.